Bienvenidos amigos de nuestro canal histórico, ¿cómo están? Bueno, yo muy bien porque me encuentro aquí con nuestra querida alcaldesa de Viña del Mar, Virginia de Reginato. Justamente nos dio unos minutitos aquí en su oficina. ¿Cómo está? Muy bien Carolina, un gusto siempre recibirte y poder conversar de cosas que a la gente tanto le interesa. Siempre es un agrado de verdad y conversar del festival porque el festival es el festival. El festival que les gusta a todos por supuesto, que la gente viene a disfrutar, a pasarlo bien y que nosotros nos preocupamos de tener siempre el mejor festival de la canción. Un festival muy querido alcaldesa al que siguen muchos fanáticos que tenemos a través de nuestras redes, a través de nuestro canal histórico que hoy día estamos celebrando 800.000 seguidores que nos siguen, que ellos mismos conversan con nosotros, nos proponen artistas, nos comentan. ¿Qué le parece? Bueno, me parece súper bien porque yo creo que lo que ellos comentan, lo que ellos nos transmiten es para nosotros muy importante saber qué es lo que la gente quiere escuchar, qué es lo que son los artistas que siempre esperan que van a venir ellos en este festival y por supuesto a mí me interesa también porque siempre yo creo que si este festival va a cumplir este año, el próximo año, 59 años y está siempre vigente, siempre importante, siempre la gente lo espera, nosotros tenemos que preocuparnos de que este festival siga manteniéndose en ese lugar. Claro que sí y además quiere saber muchas veces la gente, justamente cuando proponen y cuando comentan, ¿cómo se lleva a cabo el tomar una decisión o cómo se junta? ¿Es una comisión? ¿Cómo lo hacen? Bueno, mira, la verdad es que a mí me da mucha risa porque hay gente que en la calle me para, alcaldesa, traiga este, traiga lo otro, y de verdad no es mi decisión sola, no es mi decisión y por supuesto yo quiero que la gente sepa que aquí existe una comisión festival que está integrada por cinco personas del canal y cinco personas municipales, de las cuales hay dos concejales que integran esta comisión y nosotros generalmente el canal nos entrega un listado de artistas que son los posibles, que son los que están más vigentes, que son los que la gente más espera escuchar y ahí nosotros vamos haciendo tickets, pero la decisión se toma en conjunto con Chilevisión. ¿Algún nombre que haya sonado fuerte hasta el momento? ¿Nada nuevo? No hay nada nuevo, no hay nada nuevo por ahora, yo sé que el canal está trabajando en ese tema para traer los mejores porque a ellos también les conviene, ellos son los más interesados porque así venden las entradas, que eso es importante, así que yo sé que están trabajando, yo sé también que es difícil trabajar con los artistas, los artistas hay que contratarlos con anticipación porque ellos tienen ya sus compromisos, entonces lo importante es contactarlos con mucho tiempo y por supuesto yo sé que ahí al canal también le interesan los mejores. Vamos a estar ansiosos esperando alguna noticia para este festival 2018 que se viene, ya parece que quedará mucho pero se pasa muy rápido, pasa rápido. Para mí todas estas cosas importantes están como para mañana, porque no nos damos ni cuenta cómo pasa el tiempo y por supuesto, tal como tú dices, no nos vamos a dar cuenta cuando vamos a estar ya en febrero preparándonos para todas las actividades, para la gala y este va a ser un festival especial. Y así también nos ha pasado con el aumento de seguidores que hemos tenido, no nos hemos dado casi ni cuenta y nos siguen y nos siguen fanáticos de nuestro querido festival, le queremos pedir un pequeño favor y último que invite a toda la gente para llegar al millón de suscriptores que es la gran meta que tenemos. Bueno, yo la verdad que les quiero agradecer por este interés de todos ustedes de participar y por supuesto que se sumen a este canal porque indudablemente las opiniones de ustedes son muy importantes, así que esperamos aumentar y recibir todo lo que a ustedes les parece importante para el próximo festival de la canción. Como siempre, un gusto alcaldesa conversar con ustedes, yo sé que también lo agradecen todos nuestros seguidores en el canal histórico, muchas gracias. Siempre es un agrado poder tener esta forma de comunicarnos y un agrado también compartir contigo Carolina. Gracias, que esté bien.